La madrugada del 1 de abril, Armando Vega Gil, bajista y fundador de Botellita de Jerez, publicó una carta antes de quitarse la vida. Esto después de haber sido acusado anónimamente de acoso sexual a una menor. La agrupación de rock confirmó el deceso a través de sus redes sociales y el mismo 1 de abril, familiares y amigos lo despidieron. Es muy triste lo que pasó. La verdad que no se vale que haya este tipo de cosas y la verdad que se va un tremendo músico, tremendo escritor, tremendo ser humano y no se vale. Es muy triste lo que pasa y no hay muchas palabras que decir. Estamos todos consternados, los músicos en el medio del rock and roll, en el medio del… en fin, de todo lo que hacía Armando, querido. Le mandamos un abrazo y buen camino hacia la luz. Durante la conferencia mañanera, el 3 de abril, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer el Proyecto Cultural Chapultepec, que integrará 800 hectáreas para la recreación cultural y artística de los mexicanos. Va a ser el espacio artístico, cultural más grande y desde luego más importante del mundo. Para llevar a cabo este proyecto contamos con la participación de Gabriel Orozco, lo va a hacer sin cobrar nada. Es una aportación. El 5 de abril, el presidente Donald Trump afirmó en Caléxico, California, que los demócratas entienden que Estados Unidos vive en una emergencia fronteriza, porque se registró un aumento del 40% en la llegada de indocumentados respecto a otros años. El 10 de abril partieron de Honduras cerca de mil personas, quienes a pesar de que Washington alertó al Triángulo Norte de una nueva modalidad en el tráfico de migrantes, estos se unieron a la convocatoria que se lanzó en redes sociales. El 22 de abril, elementos del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal realizaron una redada en contra de la caravana que ya había llegado a Chiapas. El saldo fueron 300 migrantes detenidos en Pijijiapan. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, justificó el operativo por motivos de seguridad. Lo que queremos es que se cuide a los migrantes. Primero, que se den opciones de trabajo. Estamos otorgando posibilidades para que trabajen en el sur del país. El 9 de abril, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó con el Gobierno de México un acuerdo para que el organismo internacional brinde asesoría en la materia para la formación y operación de la Guardia Nacional. Ese día, Andrés Manuel López Obrador indicó que por mucho tiempo se impidió a las Fuerzas Armadas atender lo relacionado con la seguridad pública. Sin embargo, se le encomendaban esas tareas de manera ilegal. El 7 de abril, expertos en seguridad dijeron que el primer trimestre de 2019 iba a ser el más violento, con base en una comparación del seguimiento diario de asesinatos junto con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 12 de abril, Andrés Manuel López Obrador defendió las cifras de su gobierno sobre el número de homicidios en el país en lo que va de su mandato y aseveró que se revirtió la tendencia en su materia, ya que no se sigue la estrategia de los sexenios anteriores. La tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios, es ahí donde no coincidimos, yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Sí, pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. El 19 de abril, 13 personas perdieron la vida en Minatitlán tras el ataque de un comando armado a una palapa, en donde se desarrollaba una fiesta. Según testigos, aproximadamente a las 21 horas, al menos tres sujetos irrumpieron en los potros. El 26 de abril, Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional iniciaría operaciones en Minatitlán, Veracruz. En la conferencia, el presidente de México dijo que a pesar de que faltaban por aprobar leyes secundarias, el cuerpo de seguridad comenzaría a trabajar. Y también en Minatitlán vamos a dar respuesta a la demanda de seguridad. Me va a acompañar el Gabinete de Seguridad y se va a presentar un plan para proteger a la población en el marco del funcionamiento de la Guardia Nacional. El 30 de abril, Juan Guaidó apareció junto con un grupo de militares anunciando la fase final de la Operación Libertad, con la que dijo Zacaría a Maduro del poder. El presidente encargado de Venezuela, el legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. A su lado se encontraba el opositor Leopoldo López, que estaba preso desde 2015 y que en horas antes había sido liberado de su confinamiento domiciliario. El 15 de abril, París vivió una de sus mayores tragedias. La Catedral de Notre-Dame registró un incendio en una de sus áreas altas. Inmediatamente se dijo que el fuego pudo haber estado vinculado a las obras de restauración. Entre los daños estuvo el colapso de la aguja de la catedral. Al día siguiente, empresarios franceses anunciaron que donarían 300 millones de euros para la reconstrucción del ícono cultural francés.